Hablando de la altura, señores, vos ves el programa, ¿no? Ves el programa, bueno, hablando de la altura, señores, señores, ponés el tubo a Maricela El gran jugador argentino, el marabra del baje, el jugador del baje Se ven así, señores El mini Manu Ginobili, un fuerte aplauso, el jugador La nariz, la nariz, la nariz Bien, bien, bien Hola Manu Bien, el seco, el vicibardo Va a quedar peor que Chopo Nación Se va a quebrar, se va a quebrar un poco Ahora, tirá ya al básquet Vos que sos especialista en doble En whisky doble, te digo Va a tirar, va a tirar, solamente va a hacer tiro Acercate un poco más, acercate un poco que está lejos Atento, ¿eh? Atento, esto lo hace Tinelli, hace 30 puntos A vos, Dani Puede pasar, puede pasar Está subiendo en mini, en mini, en ferro, guarda A vos, a vos, a vos, a vos, a vos, a los 10, y va La altura la tenés, ¿eh? Uuuuuh No, 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 no ¿Cómo estamos para los Juegos Olímpicos de Londres? Oro, oro. Ahora hay que cuidar las lesiones, cada uno viene a hacer su temporada, ¿cómo sigue? Y van a ir cada uno a sus clubes y nos encontramos dentro de 10 meses. ¿Dentro de 10 meses? ¿La preparación más o menos? ¿Cómo es? ¿Un mes antes? Un mes y medio antes. ¿Estamos para el podio o sí? Oro, oro. Y vamos a pelear el podio. Julio, Julio, perdón. Y con la buena que hay en la NBA, ¿qué va a pasar? ¿Puede que algunos de los jugadores vengan a jugar acá? No creo que acá, va a ser difícil que acá, pero... Porque si pierden competencia es un problema. Sí, sí, sí. Puede pasar que vayan a algún equipo europeo, es un paro patronal. Y ahora hay rumores de que podría llegar a un acuerdo, es una disputa económica. Y no creo que venga a jugar ningún jugador acá, sería una sorpresa para mí. Sería increíble si viene Ginóbil y a jugar a la Liga Nacional. Sería una sorpresa, vamos siempre a verlo. ¡Gracias Alejandro! ¡Gracias! Muchísimas gracias. Un placer tenernos acá señoras y señores.